Amigos espero que se encuentren bien y bienvenidos a un nuevo video de juego de carros Hoy nos lo vamos a pasar muy bien con este juego espectacular de carrera de carros en la ciudad Así es amigos es un juego fantástico y este juego se llama Hawaii Racing Y quiero aprovechar este momento para indicarles que pueden dejar su nombre en la caja de comentarios Y con mucho gusto pasaré a saludarlos en los próximos videos Así que ya lo saben amigos pueden dejar su nombre en la caja de comentarios Y con mucho gusto pasaré a saludarlos en los próximos videos Así que tengo que tener mucho cuidado ya que a pesar de que estamos en esta megapista Hay mucho congestionamiento y eso pues hace mucho más difícil y más complicado poder transitar a toda velocidad en estas carreras geniales Oh no puede ser nuevamente amigos he tenido otro choque ¿Qué está sucediendo? Tengo que tener más cuidado aún me encuentro en cuarta posición pues esas carreras son muy difíciles Nooo no puede ser amigos he ido a chocarte de frente con otro auto amigos Y eso me ha hecho perder demasiado tiempo y he quedado en cuarta posición No puede ser amigos voy por la siguiente carrera Ahora estoy avanzando a toda velocidad No amigos acá no estoy compitiendo con ningún otro jugador sino que acá se trata de llegar lo más rápido posible hacia la meta Vean amigos la cantidad de carros que hay a esta hora acá en esta autopista en la ciudad Hay demasiados autos amigos hay mucho congestionamiento así que tengo que estar bien atento Y por supuesto tengo que ser muy hábil para poder rebasar a los demás autos que se encuentran frente a mí Y de los tres carriles del lado izquierdo amigos pues vienen carros hacia nosotros así que tengo que tener mucho más cuidado Buen trabajo amigos he completado una misión más voy por la siguiente misión y ahora voy a cambiar de auto Buen trabajo amigos voy a cambiar de auto Ahora estoy utilizando este auto deportivo de color blanco y tengo duelo con el carro de color negro amigos Vamos a toda velocidad Vamos rápidamente amigos me encuentro en segunda posición Pues esta carrera es demasiado reñida así que tengo que estar bien atento amigos Vamos 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 Cuidado con ese auto de color verde Muy bien ese momento para poder rebasar al siguiente auto amigos Es una carrera demasiado competitiva amigos Es muy reñida No no puede ser amigos creo que me he metido en el carril incorrecto Vean acá hay doble dificultad pero sin embargo he logrado salir rápidamente Y me encuentro ahora en primera posición amigos Este juego es genial y fantástico amigos Me la estoy pasando muy bien Sigo avanzando rápidamente amigos muy bien sigo avanzando a toda velocidad Me encuentro en primera posición estoy a punto de culminar esa carrera Así he culminado esa carrera amigos y en primera posición he logrado mi primera victoria en este juego fantástico He logrado una cantidad de 2.580 puntos en esta carrera Ahora voy en una carrera contra reloj Vamos rápidamente amigos solo cuento con un tiempo de 33 segundos así que tengo que apresurarme Vean estos cañones gigantescos amigos la verdad que tenemos una vista genial y fantástica desde acá arriba Así que tengo que tener mucha precaución amigos no distraerme demasiado para no perder esta carrera amigos y llegar antes de tiempo o justo a tiempo para poder ganar una carrera más Solo me restan 8 segundos así que tengo que apresurarme Tengo que acelerar a fondo para poder culminar esta carrera Así, buen trabajo amigos Me han restado 3 segundos para que terminara el tiempo y he logrado llegar a la meta Buen trabajo Voy con la siguiente carrera Bien amigos enhorabuena he aumentado de nivel ya que acá conseguí 2460 puntos Ahora me encuentro en el nivel número 2 Nuevamente regresamos a estas carreras al límite amigos Ahora nuevamente somos 4 competidores pero la diferencia con la primera carrera amigos de KK estoy utilizando un auto más veloz y es un auto de color blanco Y por supuesto la experiencia que tengo en la conducción de este auto amigos Vean es fantástico Tengo demasiada habilidad amigos Tengo mucha destreza al conducir este auto así que estoy avanzando a toda velocidad Y me he logrado posicionar ya en primer lugar Vamos amigos Vamos a toda velocidad Vamos rápidamente Sigo avanzando a toda velocidad Sigo avanzando rápidamente amigos Sigo avanzando Vamos Me encuentro en el centro de la pista Ven estoy rebasando demasiados autos amigos Estoy dejando muchos autos atrás Me encuentro nuevamente en primera posición Vamos rápidamente amigos Vamos, 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 vamos Muy bien, sigo avanzando y sigo dejando muchos más autos atrás amigos Estoy avanzando a toda velocidad Buen trabajo amigos He completado una carrera más y la he logrado ganar He logrado ganar una carrera más amigos Y la he logrado con 2180 puntos Y tengo 150 de recompensa Amigos, voy a iniciar con otro duelo Amigos, estoy compitiendo con otro jugador Somos dos carros que estamos corriendo a una gran velocidad Es un carro de color rojo Que ya lo he logrado rebasar amigos He logrado superarlo Y ahora yo me encuentro en primera posición En esta pista donde ya está a punto de anochecer Vamos amigos Tengo que lograr mantener esa primera posición Vamos Muy bien, sigo avanzando rápidamente amigos Está a punto de anochecer Inclusive como se puede dar cuenta amigos Los focos o alumbrado público En esta pista en el desierto Pues ya se han prendido amigos Así que está a punto de anochecer Y eso pues dificulta mucho más Poder acelerar a toda velocidad Pero sin embargo amigos He completado una carrera más Y le he logrado ganar al competidor Del carro rojo Muy bien amigos Y acá he logrado Obtener 4.260 puntos Voy nuevamente con otro duelo amigos Ahora estamos recorriendo a esta pista amigos Durante el día Y nuevamente es con el competidor del carro rojo Vamos rápidamente Estoy a punto de rebasarlo Sí amigos He logrado rebasarlo Y ahora tengo ese primer lugar Así que tengo que lograr mantener ese primer lugar Y de qué forma lo voy a lograr mantener Pues conduciendo muy bien Y por supuesto No tener ningún accidente Durante esta carrera Vamos amigos Muy bien Sigo acelerando Como se pueden dar cuenta He activado el nitro de mi auto Sigo avanzando rápidamente amigos Vamos 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 A toda velocidad Mucho cuidado Mucho cuidado amigos He chocado con carro Pero afortunadamente Hace un golpe muy leve amigos Y eso me ha impedido A que mantenga la primera posición Ese es el objetivo amigos Mantener la primera posición Para poder ganar una carrera más Vamos amigos Para obtener nuevos premios Nuevas recompensas Y por supuesto Poder cambiar de autos Ya que ese es el segundo auto Que estoy conduciendo En este juego Fantástico Muy bien He ganado una carrera más Voy por la siguiente carrera He acumulado nuevamente 4.390 puntos Y 100 puntos En recompensas Vamos por otro duelo amigos Muy bien Estamos recorriendo esta pista Durante la noche Y nuevamente amigos Con el mismo competidor Vamos por la tercera carrera Estoy seguro que le puedo ganar Esta tercera carrera amigos Voy avanzando rápidamente Muy bien Sigo avanzando rápidamente Vamos 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 Mucho cuidado Oh no puede ser amigos Estoy perdiendo demasiado tiempo De chocar con las barras de contención Vean ahí Demasiado congestionamiento De esta hora también En la pista Es una dificultad más amigos Así que tengo que Tener una buena estrategia Para poder maniobrar De una forma correcta De mi auto Muy bien amigos Cuidado Oh no puede ser amigos He chocado con otro Pero sin embargo Tengo una buena noticia Que he logrado superar Al conductor del auto De color rojo Y ahora me encuentro En primera posición Vamos a toda velocidad amigos Vamos 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 Tengo que lograr mantener Esta primera posición Y así puede ganar Esta tercera carrera Al competidor del carro rojo Muy bien amigos Me encuentro en primera posición Aún estoy acelerando A toda velocidad Muy bien Sigo avanzando amigos Sigo avanzando rápidamente Vamos 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 Estoy a punto de completar Una carrera más Y con esto ganaré La tercera carrera Al competidor del carro rojo Muy bien amigos Sigo avanzando A toda velocidad Vean Anochecido por completo Y por supuesto Las luces de mi auto Me han ayudado demasiado Para poder culminar Una carrera más Y poder ganar Esta tercera carrera amigos Si He ganado La tercera carrera amigos Buen trabajo Y hasta aquí He llegado con este video amigos Me lo he pasado muy bien Y me he divertido mucho Así que amigos Los espero En un próximo videojuego Hasta luego amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!